Oiga, antes de entrar con el tema de Mauro y el tema federalista o federalismo, les cuento que precisamente el tema pasó desapercibido. Pasó desapercibido. Y me parece bien, nosotros tenemos hoy el conversatorio, mañana también tocaos en el tema porque ya estaba pactado, pero parece que los asambleístas no le van a parar bola a Jaime Nebot. Escuchen esto. Ninguna de las intervenciones de los legisladores del día de hoy, o yo no sé si es estratégico o están esperando, pero nadie, absolutamente nadie, habló sobre lo propuesto por Jaime Nebot. Hoy en la sesión 770 de la asamblea, nadie abordó la propuesta del excandidato a presidente y exalcalde de Guayaquil. Los legisladores se empeñaron en debatir el proyecto de ley que garantiza la libertad de prensa, de opinión y de expresión y comunicación, cuyo trámite llegó a la última etapa. También se estuvieron discutiendo sobre las alteraciones en el sistema de votación de la moción de destitución del presidente Guillermo Lazo. Habían denuncias de que habían manipulado el sistema y bla, 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 bla. Pero, ante la prensa, algunos legisladores no mostraron apoyo al planteamiento hecho por Nebot, pues consideran que frente a la crisis que atraviesa el país no es el mejor camino y además sostienen que ese planteamiento cae en afanes separatistas. Totalmente, totalmente. Igual ya lo vamos a hablar. Yo creo que Nebot no encuentra, yo creo que está un poquito desesperado, creo que está preocupado, porque se le está desbaratando el partido. Yo creo que no ancla. ¿Se acuerdan que empezó queriendo impulsar una consulta popular? Nadie le paró bola. Entonces parece que Nebot está perdiendo la fuerza. Tal vez el tinte ya no hace el mismo efecto y está dejando ver un par de canas. Y eso hace que pierda el potencial. Pero sí, yo creo que Jaime Nebot está, insisto en que fue una jugada para cambiar un poco el tema, pero no va a pasar de mañana. O sea, mañana creo que será basta, suficiente, aunque la coyuntura diga lo contrario, no sé. Pero creo que por ahí la cosa va a morir. Desde el lado correísta, el asambleísta Fidel Muñoz calificó como una locura la propuesta de Nebot. Además dijo que si se rastrea en el tiempo la tesis de autonomismo y separatismo, se verifica que siempre surge cuando hay crisis de Estado. Es decir, hay crisis de gobierno. Es decir, solución, cambiar de gobierno, cambiar de modelo, cambiar de actitud. Sí, 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 sí. O sea, ¿por qué no lo hizo cuando Fébrez Cordero fue presidente? ¿Por qué no quiso ahí? Porque era que aproveche. Ahí no se les ocurrió hacer un Estado federado porque estaban en la teta. Hoy lo proponen como una salida, una salida torpe, aunque insisto, no creo que pueda sostenerse en el tiempo, puede que en un futuro se desarrolle de mejor manera. No lo sé, no lo sé. Pero creo que para enredarnos en tanta manarrachada, no hay nada mejor que exigir, dentro de una parte que el abogado decía, exigir que el gobierno cumpla. Eso es todo. Exigir que el gobierno haga, exigir que el gobierno utilice el presupuesto. Plata existe, plata hay. No hay ganas, no hay voluntad, no hay estrategia, no hay plan. Si no tienes un plan, no tienes resultados. Hay demasiada improvisación. Entonces, por ende, déjeme ver si tengo algún otro dato. Ah, sí, claro que sí. Recordó que hace algunos años personalmente planteó un Estado autonómico y regional y con mayor autonomía legislativa, pero seguía siendo un Estado unitario. Y eso significaba tener un gobernador regional y legislativo regional. Y un modelo bicameral. Eso es hacer una reforma estructural del Estado. Añadió que en medio de la calentura de una marcha liderada por el movimiento indígena y como eso exacerbó los niveles de racismo y clasismo en el país, se propone la tesis del Estado Federal. Una locura, porque no tiene sustento. Por lo tanto, sostuvo el Pavel que en este momento no es viable y además que le parece una respuesta de calentura y no de una suerte de reconcepción del Estado. Claro, es una respuesta como de muchacho malcriado, más o menos. Muchacho malcriado. El muchacho malcriado de Nebot que quiere su propio país. Ah, póngale de título, producción. La asambleísta Bill Mandrade aclaró que no se ha analizado el tema a nivel del partido ni de bloque, pero que en otras oportunidades lo han planteado, porque la cuestión es que hay un Estado centralista con la Constitución del 2008. El país se volvió mucho más centralista y se quitaron potestades a los gobiernos seccionales en temas elementales como las licencias ambientales, permisos sanitarios o de educación. Siempre ha habido, siempre ha habido el chance. El problema es que no puedes, no puedes creer o pensar que todos son iguales. Es un error, pero ahí ya se empieza a ver una cosa media rara, ¿no? Asimismo dijo que tampoco funcionaría el modelo de un gobierno federal por la existencia de inequidades. Que se tiene a nivel regional, que ese modelo funcionaría en sociedades en donde la economía general está casi en igual de condiciones de todo el país. ¡Bravo! Eso es. No se trata de ser más equitativo, se trata de ser más, no sé, no se trata de tener una visión más de país, de mundo. Y yo siempre lo voy a decir, pero el egoísmo siempre será el peor enemigo de nosotros. El egoísmo. El egoísta, el que cree que solamente es para uno, para uno, para uno. Repito, qué país tan bonito seríamos si de vez en cuando miráramos los demás cantones y pensáramos qué injusto que cantones como Durán sigan teniendo problemas de agua potable. Durán que está a un puente de distancia de Guayaquil. Qué injusto, qué feo. Lo bonito es crecer todos. Qué bonito sería eso, ¿no? Ok, vamos a ver el presupuesto. De una vez por todas se salva el problema en Durán, se salva el problema en Milagro, se salva el problema de los servicios básicos, que no es un lujo, es una necesidad.